Hay un futbolista que el año pasado juega en primera división, ahora es uno de los más top de segunda, que hoy hablando con él por Whatsapp me ha dicho, tú, dile a Quinti que si el vídeo tiene tirón y tal, que mañana nos grabamos un Fortnite y lo subimos. Cuidado, ahí sí que te puedo dar clases. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bien. Si el vídeo tiene tirón, si la gente lo ve, si la gente deja like, si la gente se suscribe, metemos en un par de días un Fortnite. Grabamos un Fortnite cuando quieras. Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un día más en un nuevo vídeo. Estamos en cuarentena, toca estar en casa, toca portarse bien, quedarse todo el mundo en casita, no salir a la calle y me he propuesto para estos días de cuarentena traeros algún vídeo, intentar amenizaros un poquito las horas de estar en casa. Creo que este no va a ser el único, espero traeros alguno más durante estos días que dure la cuarentena. Sabéis que me gusta más salir al campo de fútbol a grabar, traeros cosas de mis partidos, pero estamos en casa, no hay otra y os tengo que traer Play. No soy un youtuber de Play, no soy youtuber de FIFA, pero bueno, os traigo una cosita diferente. A ver si os gusta, el protagonista es una persona muy muy importante, la primera vez que viene un jugador de primera división al canal y desde aquí gracias, gracias y gracias al protagonista por estar hoy en el vídeo. Sobre todo a mis primos, Emilio, Fran, Aitor, que siempre me piden que suba a FIFA, siempre les digo que no, aquí tenéis por fin nuestro vídeo de FIFA, un besito a los tres, que sabéis, os quiero mucho. Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste, si así es, dejad el like, suscribiros y ahora nos vemos. Vamos a empezar la vídeo de llamada, vamos a conectar con él, vamos a darle, ahí cambiamos de cámara y como podéis leer en el nombre, a ver si os contesta, estaría bien que ahora no os contestara. Gracias. Señor Quinti. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Aquí encerrado, encerrado entre cuatro paredes, pero bueno, resistiendo, resistiendo a lo que se puede y nada, pasando el tiempo como se pueda. ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, bien. La verdad que bien. Al final, bueno, pasando las horas como se pueda, entre la play, algún libro, ejercicio, ya sabes, lo que toca en este momento, hacer caso a las autoridades y a los médicos y lo que manden. La verdad que, bueno, desde aquí también aprovecho para hacer un llamamiento a la gente que no salga de sus casas, que es lo importante ahora mismo. Eso es. Que se intenten evitar sitios de muchas aglomeraciones de gente y nada, al final, como todo, todo va a pasar. Eso es, eso es importante. Se quede la gente en casa que parece que es algo que le está costando un poquito. A alguno le cuesta así, sí. Bueno, ¿cómo llevas esto? A ver, lo que es el mando, bien. Luego ya, lo que es el FIFA, bueno, creo que acabo de descargarte media hora, pero... ¿Se te complica un poco el FIFA, o qué? Se me complica un poco. La verdad que tanto yo como en el equipo no se van mucho, mucho, mucho de FIFA, más de que he dejado un tiempo en night. Pero bueno, de pequeño le daba un poco, a ver si se me ha pegado algo de pequeño. Oye, pues venga va. Vamos a darle. Le damos, va. Venga, vamos a entrar. Vale, estamos dentro ya. Bueno, jugamos un poquito. ¿Te va bien estos equipos o no? Sí, hombre. A mí sí. Sí. No sé de cómo te van a decir. A ver, perfecto también. A los tres jugadores bastante bien. Me has dicho que no juegas mucho. Yo sí, yo juego bastante, la verdad que soy un poco viciado. Entonces he puesto muy poquito tiempo de partido. He puesto dos minutos por parte. Vale. Está bien para que metas a tu bus. Para que metas a tu bus. Eso. Y vamos a hacer otra cosa. Bueno, vamos a pasar para alante. Vamos. ¿Qué iba bien te gusta más? Yo soy amarillo, ¿no? Sí, venga va. Está bueno también. Dirección del equipo. Hay que cambiar algo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Obre, alineaciones... Yo voy a hacer una alineación. Yo voy a hacer una alineación. Sí, yo del lateral izquierdo, yo si fuera tú, empezaría a cambiar. Mira, vamos a hacer una alineación. hacer una cosa te voy a poner de delantero centro tenemos extremo derecho cuidado de tres cosas pues como ayer el modelo de delantero centro a ti de extremo derecho para que hay ahí 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 y ahí rendía bastante ahora ya otros tiempos ya estoy a mi hermanito en tireros por izquierda a ver que me metan unos centros que voy a meter a chucuece en el banquillo jugamos el año pasado te acuerdas que jugamos un partido pretemporada que yo estaba lesionado todavía y me me flipó chucuece tío que me pareció aún estaba en el filial tú también aún estabas en el filial sí exacto me pareció increíble tío sí la verdad que tiene un uno contra uno que hoy en día pocos jugadores de la liga y del mundo tienen la verdad o sea que somos unos privilegiados de tenerlo con nosotros ¿qué tal la temporada? bien 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 la verdad que muy bien hombre para mí una temporada de inicio digamos en una categoría en una categoría como primera división que bueno ya conocéis todos que es muy dura y muy complicada y la verdad que bien llevo no sé si 16 partidos jugados o algo así y bueno o sea ni me lo imaginaba cuando empezó el año y la verdad que bien muy contento tanto con el equipo con el entrenador todo muy bien el club también espectacular o sea que de lujo muy bien bueno empezamos eh ojo que empiezo a tocar muy bien macho el año pasado también jugaste varios partidos ya sí eso la verdad que el jugar el año pasado me dio para empezar este año ya con que para el inicio de este año y para jugar los partidos de año y demás me ha ido muy bien o sea ya me aclimate bastante a lo que es la liga a lo que es el equipo y bueno los jugadores la verdad que me lo han hecho pasar más fácil también o sea que muy bien la verdad la verdad que lo mejor de esta temporada estamos una temporada muy buena hasta que nos ha dejado el coronavirus pero lo más positivo es que me encuentro de puta madre yo me encuentro súper bien súper contento jugando muchísimos minutos llevo una barbaridad de minutos y todo muy bien el cuerpo contesta bien a todos los esfuerzos así que guay tío muy bien muy contento eso es lo importante sí sí y cómo crees que cómo crees que va a acabar todo esto tío está complicado la verdad o sea es difícil pensar algo como no ahora mismo pues casi está con menos en ti todo mira 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 uy la del palo largo era esa eh lo tuyo es abuso era esa la de quintillar palo largo eh mira 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 uy tengo ahí a zampo que roban mucho eh pues eso cómo crees que va a acabar el asunto a ver lo que te decía o sea está muy complicado el tema la verdad que ojo 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 la que la tiene Jerry la tiene Jerry la tiene Jerry nooo la has tenido clara eh no te creo no te creo la has tenido muy clara eh mira mira cómo te va esta se la voy a recordar a Jerry cuando cuando el corazón no el perdone a ver la verdad que es complicado es complicado pensar en algo a un futuro no muy lejos y la verdad que yo creo que es mejor ir día a día y pensar en el hoy y dejarte de rayar en lo que vendrá mañana porque si no la verdad que te puedes volver loco aquí en casa si 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 miralo Cuidado, cuido, doy la sorpresa, ¿eh? Media parte, 0-1 para ti. Hacemos una cosa, si le doy la vuelta al partido, a ver si te parece bien. Ajá. Nos jugamos a que si le doy la vuelta al partido, este verano, o cuando tengamos vacaciones este año que no se sabe, en Lleida, grabamos un challenge en campo. Grabamos, ¿en qué campo? En el que tú quieras, me da igual, te puedo ganar en todos. Me da igual, a ver, bordeta, tenemos varias paletas. Eso es, a mí me da igual. Vale, vale, perfecto, te has hecho, te has hecho. Vamos a la segunda parte. No te doy la mano por el coronavirus. La putada es que, claro, he puesto dos minutos por parte y es muy poco tiempo. Ah, claro, ahora, ahora putada. Ya. Cuidado que puedo hacer la del tiki-taka. Ojo, ¿eh? No, no, yo te conozco y sé que no lo haría nunca algo tan feo. Pasadnos de atrás, tío. Mira, 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 mira. Ojo, ojo. Eh, eh, eh. Oye. Está ahí en Bipi, en Bipi, Fran. Ojo que hay un duelo ahí en la banda izquierda mía, en la derecha tuya, de... Uf, que azorla ha mucha magia. Azorla tiene cosas. Tiene cositas. Hombre, antes te quería decir para el tema de lesiones y demás, de recuperaciones. Yo en el equipo tengo... Ya ves. Un enorme ejemplo de... Sí, sí. Qué locura, tío. Increíble. Me acuerdo cuando estaba, pues eso, en la recuperación, que al final, cuando ya lleva seis, siete meses, se te hace... Se te hace muy largo, tío. Se te hace un mundo. Y, pues, veía muchísimos vídeos y buscaba muchos casos. Y, pues, por ejemplo, Cazorla, Asenjo, ¿sabes? Fuera de, pues eso, de canales, los títulos que ya sabemos, pero bueno, tú compartes con ellos y son jugadores que eso, que te dan fuerzas porque tú dices, ay, qué ha pasado, Quinti, mira, mira, mira. ¿Y quién más, tío? Y con la derecha. Bueno, te acabo de contar y te enseño el gol que te he metido. Pues eso, y ves las historias, las conoces y piensas, pero ¿cómo voy a estar yo aquí llorando por llevar siete meses lesionados y esta gente que llevan años y años y luchan y no paran y al final vuelven a un nivel increíble, tío? Exacto, exacto. Es una pasada, es de admirar. ¿Has metido gol con la derecha? Ojo con la derecha, eh. ¿Puede ser el partido más falso de la historia? Cuidado que no la tengo mala, eh, a día de hoy. Ni buena tampoco, eh. El practicar, el practicar al lado de Cazorla que juega con las dos. ¿Cuál es su pierna buena? Tenemos dudas en el equipo, eh. ¿Sí, no? Sí, sí, porque la verdad que cuando hacemos lo típico del día antes de partido que chutamos faltas y demás, te lo juro que casi, casi mejor chuta con la izquierda que con la derecha, o sea, es una locura. Ya, ya, es que es increíble, eh. Los demás cuando lo vemos también a veces... Increíble. Mira, mira, que la pica, que la pica, que la pica, que la pica. Ay, sí, 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 sí. 92. Ay, ¿quién va a grabar este verano conmigo? No, puede ser, tío. Tú te has dejado la primera parte, tío. Tú te has dejado la primera parte. Era el truco, tío. Me dejaba, te iba ganando, te proponía lo del challenge y ahora a mamar. Y pita a ganar mi trago ahora, ¿sabes? Buena, 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 buena. Hostia, Ginti, tío. Espectacular remontada del Villarreal en la cerámica. Pues nada, es lo que hay. Voy a jugar, voy a jugar. Es lo que hay. ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? Sí, sí, pagar, pagar, pagar. Ya está. Lo que va a tocar. Me parece, me parece correcto, me parece correcto. Bueno, tío, darte las gracias, sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí, por grabar conmigo. El primer jugador de primera división que viene al canal, un canal súper pequeñito y es un honor y un privilegio tenerte, tío. La verdad que eso, muchísimas gracias. Y luego hay un futbolista que el año pasado jugaba en primera división, ahora es uno de los más top de segunda, que hoy, hablando con él por WhatsApp, me ha dicho tú, dile a Ginti que si el vídeo tiene tirón y tal, que mañana nos grabamos un Fortnite y lo subimos. Cuidado, ahí sí que te puedo dar clases. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bien. Si el vídeo tiene tirón, si la gente lo ve, si la gente deja like, si la gente se suscribe, metemos en un par de días un Fortnite. Grabamos un Fortnite cuando quieras. Bueno, muy bien, perfecto, quedamos así. Ginti, muchísimas gracias otra vez, tío. Un placer estar por tu canal y nada, ojalá te dé tirón al canal y ayude a crecer, que todos te estamos siguiendo por ahí. Muchas gracias, amigo, un abrazo muy grande. Muy bien. Chao. Chao. Pues chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os he traído algo diferente, os he traído un protagonista súper, súper especial. Vuelvo a dar las gracias, Ginti, por haber querido grabar, por haber puesto tantas facilidades y por ser un tío tan majo, de verdad, muchas gracias. Y lo dicho, espero traeros algún vídeo más estos días. Ya habéis oído a Ginti, si os suscribís, si dejáis muchos likes, mañana tendremos otro vídeo, esta vez de Fortnite, soy el peor jugador de la historia de Fortnite, pero bueno, todo sea por amenizaros las horas. Espero que estéis bien, espero que vuestros familiares estén bien de salud, sobre todo todos en casita, es importante que nadie salga de casa, hay que parar esto y la mejor manera de luchar es portándose bien y quedándose en casa. Muchísimas gracias un día más por estar ahí, por ver el vídeo y nos vemos prontito. Chao.